Hola, soy José Losalas y en el video de hoy te voy a contar sobre una herramienta que tiene poca difusión, pero te puede ayudar a proteger tu derecho a no ser molestado. El Registro Nacional no llame. ¿Hay algo más molesto que recibir miles de llamados de teléfonos que no tenés registrados o que te manden SMS cuando hasta tu abuela se maneja por WhatsApp? Te rompen la p*** a cualquier hora para venderte no sé qué p***. Y lo peor es que aunque atiendas educadamente pidiendo que no te llamen más, siguen, siguen y siguen. Qué simpático. Generalmente manejamos tres reacciones. No atendemos la llamada, atendemos y cortamos automáticamente en el instante que nos dicen buenas tardes señor o señora, lo llamamos de... cortamos. Atendemos con el único objetivo de descargar toda nuestra ira insultando a la persona que lo llamó, pero el pobre empleado o empleada no tiene la culpa, es su trabajo. Luego de esto pasamos a bloquear el teléfono que ya nos llamó 45 veces, pero siempre hay un número nuevo que vuelve a la carga. No se dan por vencidos. Tranquilos, no se desesperen. Hay una solución. Los usuarios de telefonía, fija o móvil, fijo, ¿quién usa teléfono fósil? Que no quieran ser contactados por quien publicite, oferte, venda o regale bienes o servicios, podrán inscribirse en www.noyame.gov.ar o llamar al 146. Al darse de alta, las empresas no podrán ofrecer promociones, servicios y productos por teléfono a los números que ingresen en la nómina, ya sea por mensaje de texto o por un llamado tradicional. El sistema te va a pedir el número del teléfono fijo o celular que querés inscribir, el código de área, DNI, apellido, nombre y un correo electrónico del usuario. Una vez realizada la confirmación, las empresas tienen 30 días para dejar de llamarte. En caso de que lo sigan haciendo, tenés que establecer una denuncia para que luego el servicio intime a las empresas a que no te llamen más y en caso de ser necesario le apliquen alguna multa. La vigencia del derecho a que no te llamen tiene una duración de dos años y una vez que se vence ese plazo podés volver a inscribirte. Tip. La baja solo puede ser solicitada por el titular o usuario en cualquier momento y tendrá efectos inmediatos. No pierdas tiempo amargándote con el bombardeo telefónico que intenta venderte cosas que posiblemente no necesites o que no puedas pagar. Inscribite en nollame.gov.ar y si te siguen llamando, acordate, registra tu reclamo.